El otro día estuvimos en contacto con el compañero Larrondo, presidente de la cooperativa. Nos estuvimos enterando de algunas situaciones bastante complejas por las que están pasando. Y evidentemente nos pusimos a las órdenes para poder trabajar en conjunto con ellos y tratar de solucionar todo lo que se pueda para los trabajadores que están necesitando una mano importante ante toda esta situación. Es bastante lamentable lo que está ocurriendo, que el compañero lo va a explicar un poco mejor ahora en este momento. Pero es importante que la población esté al tanto y que los compañeros sepan que tanto el plenario como todas las organizaciones sociales, vamos a estar con ellos en toda esta lucha para poder hacer los mayores esfuerzos posibles para poder solucionarlo. Larrondo, usted es presidente de la cooperativa Batoví. Sí, nosotros formamos una nueva comisión hace unos 7 días y asumimos esta. Y bueno, con reestructuras importantes, la cual nos han traído consecuencias importantes también. Nosotros que podemos expresar hoy que estamos al 100% al día con el Fisco Uruguayo. Tenemos certificado de regularidad del Mides para poder desarrollar nuestra tarea. OCE, si bien reconoce todo eso, pero en algunos puntos de una intimación que nos efectuaron. Nosotros tratamos de ser muy honestos y trabajar muy duro para levantar todas estas observaciones. Y hay puntos que ellos, nosotros pedimos una negociación y en principio la negaron. Y nosotros, primero que agradecemos mucho el apoyo de los amigos, de como trabajadores unidos siempre. Acá esto transpola lo que es una bandera política. Estos somos trabajadores y trabajamos por los trabajadores. Eso tiene que quedar muy claro. Y bueno, ahora, ayer a última hora, recibimos de OCE un mail donde se abre una ventana de negociaciones y bueno, nos sentaremos con OCE para negociar más abiertamente los puntos que no estamos en concruencia y buscar un punto medio para resolver el tema de los trabajadores. Nosotros nos preocupa... ¿Por qué los intimaron, primero? Nos intimaron por una serie de irregularidades en las nóminas de BPS, principalmente eran documentales de la cooperativa con BPS que teníamos nóminas que estaban mal adjudicadas. Eso se corrige, eso se paga las multas correspondientes ante BPS. Y ya, como te digo, la cooperativa está regularizada en un 100% con el Fisco Uruguayo y si no, no tendríamos el certificado de regularidad del Mides que nos dice que podemos efectuar tareas por cualquier ente en la República Central del Uruguay. Bien, ¿esto está generando seguramente que no están llegando las partidas por parte de OCE? OCE tiene retenido, va para el segundo salario, el segundo pago de la cooperativa en el cual están todos los salarios de los trabajadores. Y bueno, una de las cosas que nosotros pedimos es que destraben el salario de los trabajadores, que no agarren de rehén a los trabajadores por situaciones que las podemos resolver en un tiempo prudencial. Y esa es la apertura nuestra de negociación, ¿no? Es negociar con transparencia. Esta nueva comisión es transparente con los trabajadores y con la institución OCE. Y esperamos de parte de ellos una misma posición. Y coméntenos, ¿cuántas personas integran la cooperativa? Hoy por hoy estamos en un problema de 30 familias. Así que imagínate, Boca, esas 30 familias hace 60 días que no cobran. Tenemos madres solteras, tenemos gente trabajadora con edad avanzada, te hablo cuando digo edad avanzada, de más de 50 años, que si quedan sin laburo hoy, es muy difícil reinsertarse en lo laboral. Eso es consciente. Bueno, eso es lo que le pedimos a OCE, que analice todas esas situaciones. Que se despegue un poco también de las estructuras rígidas y flexibilice su parte, que nosotros estamos dispuestos a corregir todo lo que haya que corregir, pero no agarrando a todos esos trabajadores rehen y no pagándoles su salario, que ya lo trabajaron y son muy buenos operarios. ¿Cuándo se detectaron las irregularidades y si provocó este cambio de directiva? Este cambio de directiva, a nosotros nos llega la notificación, yo ya estando en la directiva el 23 de abril, y yo entré el 23 de abril. Supuestamente OCE alude que las irregularidades fueron notificadas anteriormente, eso tendrá que responder la directiva anterior con su presidente y secretario, de por qué no se tomaron acciones. Yo te puedo responder del 23 de abril hacia adelante, de todos los pasos que estamos tomando y la transparencia que estamos teniendo. ¿Usted ya integraba alguna comisión anteriormente? Yo estaba dentro de la cooperativa, porque éramos 5 fundadores, mi cometido dentro de la cooperativa era fiscalizar los pagos a proveedores y fiscalizar los pagos a los empleados, eso se realizaba regularmente, pero no tengo poder de firma para destinar los fondos de la cooperativa y decidir sobre ellos. ¿Y la cooperativa tenía fondos para pagar el BPS, como usted nos dice, para quedar al día con todo eso? Y eso tendrían que preguntárselo a las autoridades salientes, yo desconozco esa información porque ellos fueron los que manejaban esa información. Lo que yo sí te puedo decir es que yo recibo una cooperativa con un BPS al día, cuando el 23 asumo, con un banco de seguro al día, y después se hizo toda la otra tramitación ante el Ministerio de Desarrollo Social por el certificado de irregularidad que fue emitido el 29 de abril. ¿Y usted como fiscal en ningún momento detectó alguna irregularidad en ese sentido? El fiscal no... ya te digo, la función del fiscal en la cooperativa es fiscalizar la parte de salarios que se paguen y se pagan a todos los proveedores, eso se venía haciendo regularmente y normalmente. Después, la más documentación la manejan presidente y secretario. Bien, y por ejemplo, usted como comisión fiscal, ¿accionó en el momento que ya no se recibe el primer salario? Prácticamente que sí, porque yo ya recibo la cooperativa con la intimación del PDC y la retención del salario. Bien, ¿y qué va a suceder ahora si no se llega a un acuerdo con OCE? No, estimamos que eso no va a suceder, estimamos que OCE en el mail que nos planteó ayer, abrió una mesa de negociación con parámetros claros de querer solucionar el problema y esperemos que eso no suceda, esperemos que los trabajadores comeren su salario.